El conductor de un bus colectivo se llevó un gran susto la mañana de hoy, luego que perdiera el control de su vehículo a la altura de Howard y terminar en unos matorrales afuera de la vía. Se pudo conocer que el chofer viajaba solo y afortunadamente salió ileso de este accidente. Un joven de 24 años se mantiene en estado delicado luego que la noche del jueves fuera atacado por un sujeto desconocido mientras disfrutaba de las dianas en el corregimiento de las cumbres. Según familiares del joven, el agresor atacó a la víctima mientras estaba con unas amigas, quienes también resultaron heridas en el incidente. Se conoció que el atacante se dio a la fuga en un sedán negro mientras que los heridos fueron llevados al Hospital Santo Tomás. Un delincuente muerto y otro más herido fue el resultado de un robo cometido la noche del jueves en las instalaciones de un local comercial ubicado en Alta Plaza, en Vía Centenario. De acuerdo con información subministrada por el seguridad que disparó, los malhechores intentaban escapar en una bicicleta hacia la vía principal luego de cumplir su cometido. Los heridos fueron retenidos y llevados al Hospital Santo Tomás, donde más tarde uno de ellos perdió la vida. Los directores de los tres principales estamentos de seguridad, Policía Nacional, Senafrón y Senan, serán sustituidos durante los próximos meses, afirmó el presidente de la República, Juan Carlos Varela, durante los actos cívicos realizados la mañana de este viernes. Varela explicó que ya se inició el proceso de escoger nuevos directivos, los cuales deben estar asignados para inicios del 2018. La Autoridad Marítima de Panamá anunció que a partir de hoy, hasta el próximo jueves 9 de noviembre, se registrarán mareas más altas de lo normal en las costas del Pacífico Panameño. Este periodo se producirá por el fenómeno conocido como marea de primavera en el Perigio, que ocurre cuando la Luna está en su fase nueva o completa, manteniéndose más cercana a la Tierra. Alrededor de 50.000 es la cifra de vehículos que transitaron este jueves al interior del país como parte del éxodo realizado por los panameños para la celebración de fiestas patrias. El director de operaciones del tránsito, Ismael Herrera, aseguró que a pesar que el tránsito ha sido regular, ya se han impuesto alrededor de 478 boletas, entre ellas 125 por exceder la velocidad permitida.